¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en Jetodquart, donde lo dejamos la última vez Y tenemos que subir por aquí ¡Hostia! ¿Qué hace este malo aquí? ¿Qué hace este malo aquí? Vale, vamos a coger la mierda de arma esta ¡Troikar! Toma, te voy a dar un regalo, ¿eh? Para que no te quejes, mira, 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 qué bueno, ¿eh? Vamos a cambiar de arma, vamos a darle caña Pues no ha durado mucho Vale, vamos ahora, sí, vamos a darle caña Va cogiendo la metralleta esta que teníamos aquí Enfrente nuestro Hay muchos enemigos, ¿eh? ¡Papapapá! Me van a matar al final Al final me van a matar, chavales Bueno, vamos a ver si conseguimos salir de aquí Con... vivos ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Vale, pero ese es porque se queda ahí escondido Sal de ahí detrás, asqueroso bicho Tengo ese que está ahí escondido Que ahora mismo le vamos a dar al papel Ya está Despeja la zona de aterrizaje del evacue Vale, pues van a venir a rescatarnos Me parece Sí, sí, van a venir a rescatarnos Cada vez que veo esas cosas, vomito Supongo que te sientas al lado de Marcos Ha rescatado a Damon Bill de la tumba Sí, pues ya han venido a recogernos Mírale, ¿y este quién es? ¿Este se parecía a mí? ¿Qué hostia le han puesto a este? ¿Eso para qué es para volar? ¿Dónde está Rojas? Muerto, la han pegado con un francotirador en la cabeza ¿Qué miras? ¿Qué pasa? Hostia, aliens ¿Más aliens? Vale, ahí vienen más enemigos Me va por culo el transporte Ya no me escapo ¡Ya no me escapo! ¡Qué cabrones, tío! Yo que me iba a escapar de esta puta zona de mierda Pues ya no me puedo escapar ¡Qué salto más épico han hecho en la mierda! Putos Putos aliens de mierda Pues ahora verás Vamos, déjame jugar Que quiero matarle ¿Eh? ¿Qué es eso que tengo detrás? ¿Un rey alien o qué? ¿Quién coño es? ¿Quién coño es? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Estoy satisfecha con nuestro progreso? Tengo entendido que han localizado a otro pelotón Nuestra estrategia no ha cambiado ¡Hostia! Tomad por culo Pero yo estoy vivo así que Ganaremos esta guerra Solo es cuestión de tiempo ¡No! ¡Hemos venido por alfa y al resonador! ¡Vamos! Yo te hubiese matado, bicho Vale, cambiamos de aliados A captarla Pues vale Han matado a mi compañero Jefe general Aquí el soldado Fénix El teniente Kim ha muerto Nos hemos caído dentro de la tumba Y tenemos que salir de aquí Repite alfa Kim está muerto Confirmado control Ha muerto en acción Recibido Levantan rocas como si fuese Recibido Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos Tú eres bien Pues claro, imbécil La pregunta es quién eres tú Vale, enemigos Tenemos que marcharnos, supongo Y rápido ¿Qué era eso? Una Berserker Puede oírnos Y olernos Otro bicho gigante Pues cuántos bichos gigantes hay diferentes A ver cómo la agarran Qué cabrón es Y mata a Lera Es que te están agarrando Engendro del demonio Vale Oh, ostión Y otro más Qué mala suerte Ostia, la ha partido por dos Y ha partido Por la mitad Dios mío Control aquí Delta Tenemos un Berserker en las proximidades Necesitamos consejo Nadie dispare Delta Las armadurales no funcionan Sigues teniendo el martillo de la EVA Afirmativo control Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite Sácala fuera y usa el martillo Eso es lo único que funcionará Afirmativo ¿Y qué toques salir corriendo Y oír de él O cómo va esto Ah, vale Que estos son los que nos venía a salvar Estos son los que tienen El resonador Cogemos el martillo de la EVA Salir a la calle Y si la traigo aquí Aquí tiene que funcionar El martillo de la EVA ¿Hasta dónde? Hasta ahí, ¿no? Ostias, ahí viene No, pero sí, no, eh Sí Qué básico es ¡Eh, no puedo salir! Cago en todo Me ha roto la puerta, mira Esto es trampa Vamos a ir por aquí, a ver Por aquí tampoco puedo Vale, por aquí Por aquí Puerta rompible ¡Hala! Me ha matado, chaval Me ha reventado ¿Y cómo, hostia, le llevo a la tumba esa? Vaya mierda, tío ¿Qué parece que aparece un bicho raro? Tampoco, bicho Puerta rompible ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? Yo no le veo, eh Yo qué sé, si no le veo Puerta rompible A ver, pa' acá anda Se ha tenido que molestar las balas Ven pa' acá Ya viene, ya viene Ya viene A ver si rompe la puerta Vale, ya hemos conseguido que rompa la puerta Vale, sí ¡Ey! Pero era porque me ha matado Vaya puta mierda, ¿no? Se ha pasado por delante de él Te pega un puñetazo y te revienta Tío, que añicos Venga ya, chaval Vale, le disparamos y se enfada Y viene y te persigue Hasta ahí He llegado Paso falta esperar a que venga el su normal Que no sé de qué está haciendo Estará con este bailando una samba Mira, estoy andando Hay un monstruo ahí Este tío, tan tranquilo Vale, ya ha roto la puerta, ¿no? Me voy a alejar Que no creo que me haga la de antes El puto bicho Y me reviente de un puñetazo Pero, pero ¿Por qué coño se pone ahí en la puerta? ¡El gilipollas! No me lo puedo creer ¿Nos conseguiremos pasar esta parte? Sí, ¿no? Vaya, me estoy cansando Hay tanta tontería Vamos a ver Casi me mata otra vez Vale, ahora tengo que hacer que venga Que tarda un siglo en venir Coge, me pega un puñetazo Y me mata Otra vez viene mi compañero El idiota este, tranquilamente Y ahora aparecerá el monstruo Podría ir más rápido Ya, ya te digo Podría ir un poquito más rápido ¿Dónde coño está, macho? Ahí está Ahí está Ven para acá ¿Qué pasa ahora? Vámonos Está ganando leche O sea, que me mata otra vez No sé si es buena idea Coger la munición Pero bueno Yo voy a seguir hacia adelante Esto será otra puerta Se os acaba el tiempo Se os acaba el tiempo ¿Por qué ni lo haces tú? Esto será Será otra puerta rompible Digo yo Ay, que me pilla Yo que sé La que tiene el tío este Vamos, ven Ya, ya Me espera que se quite Ah, mira Ahí está la tumba No será esa No, no, no ¿Dónde estás? Hostia, que viene Lo que quiero que rompas Es esta puerta Ya te digo Ahora rompe los pilares Y me rompe la puerta Ahí, dale Míralo Aquí he escondido Vamos, ven Luchejo Hostia, que viene Uh, casi me pilla Ahora Ahora ven corriendo Se me mata Se me mata Yo que sé Pero no viene A romper la puerta Ha matado A mi compañero No me lo puedo creer Y tengo que volver a hacerlo Porque ha matado A los gilipollas De mi compañero Vete a la mierda Hombre, ya Venga, ya Tienes que estar de coña ¿Y tú qué haces Desde el principio Encima? Venga, venga Venga, cuéntaselo A alguien Y no te lo cree No te cree Que haya matado A tu compañero ¿Y qué culpa tengo yo De que el muñeco El monstruo No quiera venir A romper la puerta? Igual es culpa mía Y ahora ¿Por qué no le matan? Mira, ¿y ahora Más fácil que lo tiene ahora Para matarle? Ahora no le mata Vamos, monstruo Que se me va a hacer eterno Esta mierda Pues nada Que el monstruo No viene Toma, hombre Vamos Corre a por mí Me cago en tu monstruo De mierda Puto monstruo De mierda Tonto, macho Menos, ven Esto en la puta puerta Menos, rompe las que le da la gana ¿Has visto? Esa que rápido la rompe Y opa Que están meto Por aquí Si tarda un ciclo De niña Esto es lo dicho Es normal Vamos si quieres Mago Que no te gusta el día Para ti No ven para acá Ah, no me has dado Tonto Bicho gigante Joder Que chocan pelapos Hostia Joder puta Casi me he pillado No te vienes Que va a venir ese tonto No se quiera ir dos horas Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene O no viene ¿Dónde coño está? ¿Por qué no corre? Ya sé Rompeme la mierda esa ¿Sabes? ¡Hostia! Y ahora ¿Dónde coño corría? Pero no mira por mí El bicho Es que es tonto ¿Es un normal o algo? Este puto bicho Tiene que ser ¿Es un normal retrasado? ¿O yo qué os te hace? No es para que me voy Si es que no viene Oh Dios Ven por aquí Ven vamos Si quieren Vamos si quieres Que me estás poniendo De mala Hostia Uy 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 Ah Tonto ¿Ahora qué? Ahora soy más lento que tú Pues si queremos atravesar La segunda puerta Quizás la tercera ¡Hostia! Hijo de puta Ahora sí que viene ¡Hostia! Ahora sí que viene Ahora sí que viene A por mí Vamos rápido No está ¡Ya no viene! Buah Era mucho pedido No está ¡No! ¡No! Se había quedado Pillao ¿Viene a por mí? ¿Qué haces? ¿Rumpiendo pilares? Que lo que quiero Es que gana por mí ¡Ah! ¡No! Hijo de puta ¡Ahí está la calle! ¡Ahí está la calle! ¡Ahí está la calle! Podemos 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 ¡Ah! Podemos ¡Podemos ¡Mantarle! Podemos ¡Mantarle! Que está aquí La calle ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Coño! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! No mates A mi compañero ¿Eh? ¡Ha matado A mi compañero! ¿Dónde está mi compañero? Dice que está muerto ¡Eh! ¡Que! ¡Muele! ¡Bicho asqueroso! Ya está muerto Dime que está muerto ¡No! ¡Hostia! ¡Que está aquí al lado mío! ¡Hostia! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Muele! ¡Muele! ¡Conseguido! ¡Hemos matado al Breast Breaker! Este ¿Cómo es que se llame? ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Adelante! ¡Te recibo Marcus! ¡Se pone el colonel Hoffman! ¡Te informe! ¡Estamos aquí con Alfa! ¡Y tenemos el resonador! ¡Muy bien! ¡Esté en órdenes! ¿Estáis todos bien? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Pronto será de noche! ¿Entonces? Delta, tenemos un objetivo secundario Utilicen el resonador en la fábrica de la impulsión le tira al oeste de su posición Y usted va a estar a cargo Sargento Félix ¡A partir de ahora! ¿Sargento? Recibido No hay ningún Raven Negativo El área es peligrosa para los helicópteros Busquen otro camino Corto y cambio Recibido Típico Nunca extienden el mágico No siempre se lo dan al imbécil ¿Entonces tenemos que llevar esto a la fábrica o qué? No Pírate de eso Tengo una idea ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ya basta En marcha Pues nada, chavales Aquí, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Facebook Y mi Twitter Y nada, chavales Adiós Y que lo disfrutéis Bueno, vamos a esperar Que acabe la cinemática Y lo corto Ahora sí que sí Adiós Gracias por ver el vídeo de hoy Gracias por ver el vídeo de hoy